de hoy les traigo lo que es un vídeo pues nuevamente acerca de las carreras de fórmula 1 ya se está acabando lo que es la temporada de este año 2021 y pues bueno la competición que continúa y que prosigue para este fin de semana va a ser la de la competencia de arabia saudita pues bueno la práctica va a empezar a eso de las 8 y 25 de la mañana la primera luego la segunda práctica va a ser a las 11 50 de la mañana y pues nos vamos a lo que es el día siguiente con la práctica número 3 nuevamente a las 8 55 de la mañana y la cual iba a ser a eso de las 11 55 12 de la tarde para lo que es la hora de panamá ahora bien entonces fácilmente lo que va a ser el día domingo la carrera va a ser a las 12 mediodía recordar que pues bueno también aquí están las repeticiones aquí está lo que es el show de la fórmula 1 que fue la del 30 de de noviembre y pues bueno aquí algunas algunas competiciones era el gran premio 18 de la fórmula 1 el último gran premio que fue el de catar todo está aquí lo que es el gran prix está la cual y también están algunas prácticas y todavía hay aquí muchos aquí tienen repeticiones para rato está todavía la del gran premio de méxico y bueno importante recordar que las repeticiones no salen de una vez salen prácticamente ya lo que es como si son las prácticas no no sale de una vez como y que pasa en otras programaciones eso es lo que tiene que tener en cuenta de también lo que es la calidad la calidad se ve muy bien prácticamente se ve muy bien las transmisiones son español con las transmisiones oficiales de las comentaristas de yes bien otro detallito más que es pues bueno el onboard fit que es la cámara que está incrustada dentro de lo que es el auto de fórmula 1 y pues bueno es lo más lo más interesante que le puedo comentar y también para contestar algunas preguntas que por ahí me hacen es traerlo en los vídeos siguientes para que igual lo sepan así que pues bueno esto sería todo por el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima hasta luego chao y y y y y y